Nos hemos puesto en marcha con esto verdaderamente increíble que yo no sabía que se podía llegar a escuchar tan desembosadamente desde la televisión de TN, la televisión argentina. Y como las hay dentro del oficialismo, las hay en la oposición. Las responsabilidades son enormes, empezando por el expresidente Mauricio Macri. Digo, si la oposición no depone esas variedades y no se da cuenta que debe generar una estructura de real unión, que no significa que no haya diferencias, pero diferencias por las propuestas, no por si uno es primero o segundo en la lista, si uno va a la ciudad y otro va a la provincia. Es tan enorme el desafío que se enfrenta en la República Argentina, que estremece ver que están en esa discusión pequeña, propia de alguien que cree que ha ganado las elecciones. Y la oposición no ha ganado la elección todavía. Y va a tener muchas dificultades para ganarla. Y en el medio está la República. Entonces es importante que la oposición haga una muy buena elección, para mantener el equilibrio republicano. Tienen que comprenderlo. La oposición debe saberlo. Y debe tener muy en cuenta las palabras que dijo esta semana el diputado Waldo Wolf. Dijo, estamos a siete diputados de ir a Venezuela. De eso se trata. Eso es lo que está en juego en las próximas elecciones. Sepamos. Bueno, tener 300 canales, decenas de diarios y radios, y fijar la agenda para todos los demás, es una ventaja. Héctor Mañeto quiere que el gobierno de Alberto Fernández no pueda gobernar. Y va, sin ningún esbozo de pudor, contra la democracia. Porque no es democracia si la mayoría de los medios juegan el papel partidario del Grupo Clarín. No es democracia plena si convierten a los estudios de televisión en clubes políticos. La democracia necesita de un ciudadano bien informado y respetado en la elección que va a adoptar. No un ciudadano que cree elegir, pero que solo es elegido. Elegido para domesticarlo, para envenenarlo, para formatearlo. No hay democracia real y poderosa, con un periodismo encabezado por un ampón de los medios. Lo de estos días es afrentoso para los valores republicanos. Están directamente en campaña. TN, Clarín, La Nación y los etcétera, indecorosos que ustedes puedan conocer, ya no necesariamente imaginar. Le hablan a los candidatos de la derecha, editorializan en nombre de la república, nada menos, en contra de la democracia, en la medida en la que atentan contra la democracia y la república. Dice Jorge Alemán, en una nota de este fin de semana en Página 12, el comienzo, después vamos a compartir más con ustedes, pero señala Alemán, con respecto a la ultraderechización de la derecha argentina, ya no hay mucho que decir. Continúa el giro transgresor, desinhibido y furioso de las ultraderechas actuales. No tiene ningún pudor ni vergüenza en atacar todo lo que es digno desde un punto de vista histórico. En todo caso, el giro mundial negacionista de las ultraderechas en la Argentina alcanza límites esperpénticos. En efecto, la concentración monopólica de medios ha engendrado monstruos donde parecen competir en crueldad, cinismo y en incompetencia periodística. Firmado por Juan Alemán, en una nota que más adelante vamos a compartir con ustedes. Porque no conformes con los discursos, con el que, bueno, acabamos de abrir con uno de ellos, lo que hemos hecho para empezar la mañana, lo llevan después al estudio y lo exponen como a Bullrich anoche. Parece mentira lo que se va a escuchar, porque están presionándola a Bullrich, porque la consideran la piedra del escándalo, y la llevan a esta pobre mujer mediática y la someten a una pregunta en la que nada más la respuesta la muestra como lo que es. ¿Vos estarías dispuesta a renunciar a la primera posición en esa lista de la ciudad? Yo estoy dispuesta a que busquemos una unidad total y absoluta y no llevemos a la sociedad a una situación de disputa cuando tenemos luego una elección muy importante. No quiero hablar de nombres y de cargos, porque me parece que no es el lugar. Yo quiero escuchar a la sociedad, quiero escuchar a la sociedad. Siento que la sociedad, nuestros votantes y los que se quieren sumar, que son muchos, los que buscan o no comprenden, es como decir, estamos en un momento muy clave de la historia y alguien se va a pelear por un cargo. No, yo en esa no voy a entrar. Pobre mujer, nunca supo lo que decía, porque nunca pensó que le podían tirar esa pregunta. Y la llevaron para someterla a la presión de que renuncie a la pelea en la ciudad de Buenos Aires, que le deje el campo libre a Rodríguez Larreta, que ya definitivamente es el candidato. Y Rodríguez Larreta necesita imponer sus criterios en esta ciudad a la que roba, depreda, pero le pone vereditas y arbolitos y con eso la gente está conforme. Es lo que espera de un intendente, de un intendente. Pobre mujer, la Bullrich. No pensó que la mandarían al frente de esa manera y que debería desnudarse públicamente. El estriptiz de sus ambiciones, de su pobreza intelectual, de las peleas con los otros que pugnan por la candidatura. Pobre Bullrich, en serio. Fue a pasarlo bien y en una sola pregunta, la gente de Mañeto la expuso como la que impide que el PRO haga algún acuerdo en la ciudad. Porque quedó muy claro que ella no está dispuesta. Usted está dispuesta, yo creo que hay buen tiempo, que hay muchas nubes. No, no, le estoy preguntando si usted sería capaz de abandonar la idea de ser candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mire, yo lo que pienso es que si la selección argentina consigue que Messi juegue en su nivel, señora, le estoy preguntando otra cosa, uno hablaba de algo y esa hablaba de otro tema. porque no podía afrontar la pregunta que le habían formulado con una respuesta que no fuera, no, yo no voy a renunciar a nada, estoy demasiado en la pelea, yo soy dura, yo soy al pan, pan y al vino, vino, dijo en una frase increíble de la que debe estar arrepentida. Ella es al pan, pan y al vino, vino, una mujer muy especial. Bueno, lo hacen porque necesitan ese acuerdo. TN los precisa juntos. TN los precisa unidos. Clarín quiere evitar, Mañeto quiere evitar que el frente de todos pueda gobernar si esa fuera la decisión que en estos momentos uno puede adivinar de los votantes. El equilibrio republicano de la Argentina necesita imperiosamente que la oposición haga una muy buena elección. Cuando yo te digo que estamos a siete diputados de ser Venezuela es que estás a siete diputados de que tengan la mayoría y de que te expropien. Es tan enorme el desafío que se enfrenta a la República Argentina que estremece ver que están en esa discusión pequeña propia de alguien que cree que ha ganado las elecciones y va a tener muchas dificultades para ganar. Y en el medio está la República. Entonces es importante que la oposición haga una muy buena elección. La próxima elección es comunismo-libertad. Digamos, es neocomunismo del siglo XXI que ya ni es socialismo, es neocomunismo. La democracia en Argentina que está amenazada claramente por un comportamiento que busca debilitar el sistema de independencia del poder judicial violando la constitución y violando los derechos humanos. Y todo aquel que comparta nuestros valores que sea republicano que crea en la democracia que crea realmente en los valores que nosotros representamos están las puertas abiertas. Entonces es importante que la oposición haga una muy buena elección. Pero si tienen la mayoría... Son siete. Son siete. Con siete diputados del gobierno, más, o sea, haciendo una buena elección este gobierno en... ¿Qué sería hacer una buena elección, Mueldo? Sacar más del 40%. Más del 40%. 40%. Haciendo eso... O sea, con más de 40%, con más del 40% podemos... Con el 40% ya somos venezolanos. Estamos a siete diputados de ir a Venezuela. Juan Alemán escribió eso que les leí en un comienzo. Voy a ser un poquito más completo sin leer toda la nota. Con respecto a la ultraderechización de la derecha argentina ya no hay mucho que decir. Continúa el giro transgresor, desinhibido y furioso de las ultraderechas actuales. No tiene ningún pudor ni vergüenza en atacar todo lo que es digno desde un punto de vista histórico. En todo caso, el giro mundial negacionista de las ultraderechas en la Argentina alcanza límites esperpénticos. En efecto, la concentración monopólica de medios ha engendrado monstruos donde parecen competir en crueldad, en cinismo y en incompetencia periodística. La derecha espontáneamente ha captado un valor agregado en el delirio. En primer lugar, supone un cambio de registro en el discurso de un modo tal que no puede ser rebatido. Una noticia puede ser contrastada. El delirio es pronunciado con una certeza absurda donde ni siquiera puede ser rebatido, no se puede responder a lo que no existió nunca. Y en la parte final, Jorge Alemán escribe, al límite de toda esta operación es que la mediocridad imbécil de los que llevan estas políticas es que ya son zombis, Macri ya lo es, y que los que los siguen hablan una lengua muerta, un disco rasado que la pandemia aún encubre. En medio de la confusión reinante que la pesadilla de los 70 y la guerra fría que compulsivamente repiten, se han convencido del propio delirio maligno que ya no tiene retorno. La repetición se cierra con lo siniestro, pero no abre ninguna puerta histórica porque la humanidad ha comenzado a pensar y buscar otra vida que les permita habitar este mundo de un modo digno. Y por ello han olvidado al pueblo que viene de nuevo con la verdad de la justicia, por la verdad de la justicia, lo único que ha hecho posible la convivencia en común. la derecha ultraderechista del siglo XX en Argentina ni imagina con qué clase de pueblo se va a encontrar en el siglo XXI. El excelente análisis editorial del comienzo del programa de Vitor Hugo me quedaba pensando en qué significará esto de siete diputados para ser Venezuela, ¿no? ¿Qué significará que no se puede tener una mayoría? Como han tenido muchos gobiernos democráticos, parece que este gobierno nacional y popular tiene prohibido tener una mayoría en el Congreso. ¿Qué será esto de estar a siete diputados de ser Venezuela? ¿Poder generar los mecanismos para que la oposición no ponga sistemáticamente palos en la rueda y no se pueda avanzar en una reforma judicial, en una reforma del Consejo a la Magistratura, en una ley de emergencia de COVID? ¿Qué significará esto de que estamos a siete diputados de ser Venezuela? ¿Que el Poder Popular tiene que dejar de pedirle permiso a Poder Real para tomar decisiones? Bueno, quizás el equilibrio republicano del que hablan algunos no es otra cosa que la intención de no perder la posibilidad de decidirlo todo. Me parece interesante analizarlo esta mañana. La que también habló si se quiere retrocediendo sobre sus propios pasos es Elisa Carrió que habló y convocó a un gran acuerdo político. Por supuesto, lo decía en referencia a su espacio de Juntos por el Cambio pero también quiso extenderlo a toda la política porque quiso también de alguna manera decir que estamos en un momento muy particular de la Argentina y que se necesita que la política precisamente dé un gesto. dijo textualmente no hay derecho moral alguno no hay derecho moral alguno que permita la dirigencia política juegue con fuego. Sí, Elisa Carrió a ver qué decía. La que está por parte del radicalismo y yo ya de mi partido está en una situación límite. Yo tratando de mediar pero mi partido también está cansado del destrato y yo ya no puedo contener ni a mi propio partido. Si no hay grandeza no hay paz. Yo he hablado con todo incluso con Horacio antes de ayer con lo manejado ayer yo los quiero mucho los quiero mucho a todos y quiero mucho la Argentina ¿me entiendes? porque mi misión es única a la Argentina no hay ningún cargo pero este es mi último llamado desesperado a su vida si no lo escuchas ahí estaba Elisa Carrió hablando de su propia interna pero también pidiendo de alguna manera que se pueda consolidar la unidad en nuestro país la pregunta es ¿a qué Carrió le cree uno? ¿no? a esta Carrió que parece que ante la derrota de su propio relato antivacuna de fragmentación y de desprecio por las políticas nacionales frente a la pandemia ahora entonces habla de la unidad insisto una unidad basada o como reclamo para su espacio pero que quiere ser extensiva como parte de este discurso político que se empieza a entablar a partir de que ya ya estamos en campaña electoral para las elecciones de septiembre